que la disco buscaba, que bien bien me bailara, y el DJ que la música nunca me la bajara, y se está prendida en fuego, y no se... Estamos de regreso con más de Café AM, que bueno que continúa con nosotros. Como bien le contamos, aquí en nuestra casa de Café AM, ayer conmemoramos el Día Mundial del Parkinson, y hoy nos acompañan la licenciada Zoe Gómez, quien es neuropsicóloga, jefe del Departamento de Salud Mental, y también el señor César Galiego, quien es paciente postoperado de Parkinson. Y pues ellos nos vienen a platicar un poco de su experiencia con ese padecimiento. Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos. Licenciada, para comenzar quisiera pues platicar con usted, para poder entrar un poquito en el concepto del tema del Parkinson, porque creo que es muy importante poder saberlo. Quisiéramos saber, licenciada Gómez, cómo se afecta la memoria, el razonamiento, o bien el lenguaje en la enfermedad del Parkinson. Sí, la enfermedad de Parkinson, como lo dijeron ayer bastante en la entrevista, es una enfermedad que tiene sus orígenes en la baja de dopamina, por muerte de células dopaminérgicas. La dopamina es un elemento y un neurotransmisor muy importante que tenemos todos, y que está muy implícito en el aprendizaje, en el movimiento también. Entonces nuestros pacientes que presentan la condición de Parkinson podrían presentar problemas de memoria, porque el aprendizaje va a ser reducido, en cuanto que también la dopamina está reducida, y es muy importante para adquisición del aprendizaje, para la motivación, para la iniciación. También como se ve implícito en el movimiento, también pueden haber muchos problemas disoespaciales en los pacientes de Parkinson, y van a presentar también, nosotros le llamamos en neuropsicología, un enlentecimiento de las respuestas tanto motoras como verbales. La parte de dar una respuesta apropiada en el momento que se le pide va a llevar un poco de tiempo, que se llama velocidad del procesamiento. Entonces su velocidad, a nivel neuropsicológico, se ven afectadas varias condiciones o habilidades cognitivas debidas al Parkinson, como lo es el lenguaje, porque tiene que articular, ¿verdad? Y es movimiento. La memoria, porque necesita aprender adecuadamente para tener esa habilidad de la memoria, y las funciones visoespaciales y constructivas por el movimiento. Licenciada, ¿se pueden llegar a recuperar estas áreas que han sido afectadas a consecuencia del Parkinson? Se pueden entrenar. Y una ventaja que yo veo en la mayoría de los pacientes de Parkinson, en mi experiencia, es que su memoria va a estar bastante preservada. Va a tener algunos problemas, pero es más por el aprendizaje, ¿verdad? La dopamina está baja, y entonces el aprendizaje es un poco más lento. Pero sí se pueden entrenar estas áreas, y eso se le llamamos neurorrehabilitación, y se hace un programa basado en la jerarquía primordial, voy a decir, si es la atención, si es el lenguaje o el movimiento, y se va entrenando conforme, digamos que con el síntoma más fuerte. Claro, y también dependiendo qué tanto haya avanzado cada uno de estos síntomas, ¿no? Ahora bien, licenciada, ¿cuáles vienen a ser las terapias neuropsicológicas que se utilizan y cómo mejoran la cabildad de vida del paciente? Nosotros en Humana tratamos de dar un servicio integral. El paciente de Parkinson cuenta con el médico especialista, el neurocirujano. Tenemos psiquiatra. Mi área, que es el área de salud mental, que está dividida en neuropsicología y la parte de psicología, en donde ahí está el licenciado Luis. Entonces, desde la parte de la neuropsicoterapia, porque a un paciente de Parkinson no se le va a poder dar una terapia psicológica convencional, como cualquiera de nosotros que iríamos con un psicólogo clínico que no tiene experiencia, digamos, en trastornos neurodegenerativos, sino que tiene que llevar una neuropsicoterapia, porque es neuropsicoafectividad. Entonces, se vuelve atípico. Claro. Entonces, si alguien quiere ir, un paciente de Parkinson quiere ir con un psicólogo clínico, que no está especializado, lo va a ayudar, pero no va. No va a recibir lo que realmente necesita. Quizá los objetivos no se van a alcanzar. Entonces, en Humana lo que trabajamos mucho desde el área de neuropsicología es que el paciente tenga la asimilación, la aceptación y la acomodación de su condición y en base a eso se empieza a trabajar con un sentido de vida nuevo. Claro. Porque el paciente se afecta mucho en todas sus redes, la personal, la limitante laboral, la limitante de la familia. Entonces, se empieza justamente a trabajar con todo eso y el nuevo yo. Claro. Y de hecho, pues, por ello queremos platicar con César. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues por venirnos a contar su historia. Creo que muchos guatemaltecos pueden llegar a sentirse identificados y poder también tener un rayito de luz al final del túnel. Y por eso, César, quisiéramos saber, para comenzar, ¿cómo fue el impacto emocional al momento de recibir la noticia de la enfermedad de Parkinson? Yo fui bien notificado con Parkinson hace más o menos siete años. Ya tenía tres de evolución, me dijeron. Desde hace un momento tengo ahora diez años de padecer esta enfermedad. Fue un impacto muy fuerte, emocional, bastante fuerte, porque uno tiene construido un proyecto de vida, un futuro, tiene planeados objetivos. Total. Uno lo tiene ya establecido. La universidad ya teniendo la carrera, ya comenzando otra, el campo de trabajo ya bastante abierto y de pronto llega la noticia, tienes Parkinson. Y el Parkinson viene y todos esos sueños que uno tenía construidos los tira al suelo y los hace pedazos. Y uno se da cuenta de que tiene que comenzar con otra nueva vida. Tiene que asumir otra nueva vida. Eso es difícil, es muy difícil. El impacto emocional es bastante porque uno se enoja con uno mismo. Se enoja, se enoja con la vida, se enoja con los demás. Uno pelea. Pero después de eso, después de tanto preguntar por qué, por qué, ya viene la situación. No es por qué, es para qué. Para qué. Para qué. Y esta nueva vida, cómo me voy a enfrentar, cómo la voy a asumir inteligentemente. Y qué voy a aprender de ello, ¿no? Exacto, inteligentemente. Y es una parte bien importante porque uno va aprendiendo y se da cuenta que uno conoce a los amigos de verdad. Uno conoce personas que realmente, realmente, realmente son ángeles para uno. Y eso ha aprendido mucho. Fue muy fuerte, fue muy fuerte. Lloré mucho, lloré bastante. Pero, bendito sea Dios, aquí estoy. Aquí estoy y sigo adelante. No me rindo. Yo sé que esto es parte de mi vida. Lo asumo. Yo digo, siempre digo, el Parkinson es mi amigo. El Parkinson es un amigo que está conmigo. Un amigo, el pulpo. Le digo el pulpo porque cada día agarra algo diferente. Y es como un maestro bueno de música que sabe tocar muchos órganos. El cerebro, las manos, los tendones, la rigidez, la voz, el estómago. Es tanta cosa que va agarrando. César, me gustaría que por favor nos pudiera compartir, pues, cómo fue su red de apoyo. Cómo usted tuvo la oportunidad de apoyarse en sus familiares, en sus personas más cercanas. Porque me gustaría como resaltar la importancia de tener esta red de apoyo al momento de recibir una noticia como esta. Es importante porque primero, 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 uno piensa que tiene muchos amigos. Uno piensa que tiene cantidad de amigos. Soy muy popular, tengo muchos amigos. Y a la hora de la hora se da cuenta que los dedos de la mano sobran para decir quiénes son realmente mis amigos. Y son pocos los que se quedan con uno, los que se quedan apoyándole realmente. Los familiares son importantísimos. Es un pilar de apoyo bastante fuerte. Mis familiares me han apoyado mucho. Me han aguantado porque es difícil. Una persona de Parkinson se enoja rápido. Pero no es que uno se enoje porque uno quiere. Sino que ya es parte del paquete que trae la enfermedad. Claro. Humana, humana me ha recibido bastante. Me ha abrazado fuertemente. Me he sentido muy apoyado. Ahora bien, César, hablemos de cuáles eran las limitaciones físicas que usted tenía antes durante la enfermedad de Parkinson. Y cómo mejoraron después de la cirugía. Porque sabemos que tuvo la oportunidad de someterse a esta cirugía. Hace seis meses aproximadamente. Hace seis meses de la bendición de ser operado de Parkinson. La enfermedad no se cura. No se cura porque no tiene cura. Lo que hay es una mejoría bastante buena, bastante fuerte. El Parkinson se divide en tiempos on y tiempos off. Tiempos on cuando el medicamento está sin efecto. Tiempo off el medicamento no tiene efecto. Y cuando no tiene efecto uno se queda prácticamente en off. ¿Y cuáles eran los síntomas? Los síntomas tenía mucha rigidez. Tenía problemas del habla. Tenía problemas de linfagia, no podía tragar. Tenía mucha lentitud. Tenía pérdida de equilibrio. Prácticamente caía. Y la postura era hacia el inclinado, hacia adelante. Eran muy difíciles. Tenía problemas de micrografía, no podía escribir. El problema del olor es difícil también. Ya no se pareció olores. Era bastante, bastante afuera. Entonces ya con la cirugía ya he mejorado bastante. Claro, y eso nos gustaría que nos compartiera. ¿Cómo mejoró su calidad de vida después de la cirugía? Pues, bendito sea Dios, la cirugía mejoró la calidad del tiempo on. El tiempo on me mejoró bastante. Entonces ahora mi tiempo on es bastante bueno. De hecho, es que puedo platicar con ustedes. Claro. Puedo caminar, puedo andar de un lado para otro. Eso antes no lo podía hacer, ahora ya lo hago. Y lo hago con mucha alegría, apoyo en lo que puedo. Ya me involucro más en actividades de la casa, ya salgo más, ya he retomado algunas actividades propias que yo tenía. Y eso me ha hecho sentir mejor. Me ha hecho sentir muy querido, muy amado. Pues qué bueno. Y qué bendición poder tener este testimonio aquí, César. De verdad, muchísimas gracias por la confianza. Ya para finalizar, me gustaría que por favor le pueda dar un mensaje a los guatemaltecos que nos ven y que de pronto están pasando por una situación similar o de pronto conocen a alguien que está pasando por una situación similar para que puedan sentir una motivación y decir si se puede. Si usted está siendo diagnosticado de Parkinson en estos momentos, créame, yo sé que es difícil. Es difícil, pero asuma esto inteligentemente. Asuma este nuevo estilo de vida inteligentemente. No se rinda, luche, busque redes de apoyo. Hay gente que nos apoya a uno. Y ese espíritu guerrero, agárrelo, corta y descanso usted. Y recuérdese que en esta etapa van a venir, se van a abrir muchas puertas donde van a haber ángeles que nos van a ayudar, que nos van a aportar a usted. Ahora usted, señor familiar, amigo que conoce a alguien con Parkinson, no lo deje solo. La enfermedad lo aleja a uno, lo encierra. No lo deje solo, llámenlo, motívenlo, visítenlo. Y cuidador, tenga paciencia. Y recuerde que su velocidad o su tiempo no es nuestro tiempo. Nuestro tiempo es más lento. Nuestra velocidad es más lenta. Pero queremos sentirnos amados. Y cuando personas como ustedes, como en el caso de Humana, que nos apoyan, nos devuelven ese aliento de esperanza, ese espíritu para seguir luchando. Y eso, sinceramente, es muy, 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 de mucho agradecimiento decirles, gracias por ayudarme a llevar esta enfermedad de una mejor manera. Qué lindo mensaje, César. Muchísimas gracias. Creo que me quedo con algo que usted dijo y es muy importante. No es por qué, sino es para qué. Es como poder tomar el aprendizaje de todas las cosas que la vida nos presenta en el día a día. Porque de todo aprendemos, todo nos hace mejores, todo nos hace crecer. Y también algo muy importante, buscar esa red de apoyo. Licenciada, van a tener hoy un en vivo a las 11 de la mañana para tratar estos temas. Me gustaría que pueda invitar al público y que nos cuente de qué trata. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo. El día de hoy vamos a tener un live a las 11 de la mañana y va a ser por las páginas de Facebook de Humana. Ahí pueden encontrarnos. Vamos a tener también a César. Vamos a estar hablando de técnicas para mejorar la postura, para mejorar la voz, para mejorar la marcha que él nos va a estar dando. Así es que los esperamos por ahí. ¿Cómo los encontramos en redes sociales? Está como Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional Humana. Muy bien. Centro de Epilepsia y Neurocirugía Funcional Humana para que ustedes lo puedan ir a buscar. A las 11 de la mañana van a tener este en vivo. Y mire qué importante es el poder informarnos y el poder saber más acerca de todo. No es necesario que tengamos a alguien específicamente que conozcamos con esta enfermedad, sino que bueno, uno no sabe. Las vueltas que da la vida es importantísimo el poder tener conocimiento de lo más posible. César, licenciada, gracias por habernos acompañado. Y nos alegro mucho de verdad que hayamos podido tener este testimonio aquí, César. Que Dios le bendiga y que siga teniendo una vida maravillosa. Bendiciones. Muchas gracias. A ustedes igual. Continuamos con más aquí en Café AM. Mire, hoy es miércoles de Cocina Saludable y ese platillo está delicioso. Así que prepárese para poder anotar ahí la receta. Nos vamos contigo, chef. Adelante.